¿Qué es la Argentina 15? Este año con Argentina 15 vamos a Tierra del Fuego, a Bahía Blanca y a Comodoro Rivadavia, así que me parece que es una buena iniciativa de la Guardia. ¿Qué te parece este torneo que se está creando que es el American Rugby Championship? ¿Es un torneo nuevo para aumentar el rugby en América en general? Sí, el torneo de desarrollo a nosotros nos viene muy bien porque nos da competencia a mayor cantidad de jugadores, con lo cual podemos crear una estructura como es Argentina 15, con un calendario no solo con la American Rugby Championship, sino con la Nation Cup y el Pacific American Cup. Hay un calendario ya más extenso que dura todo el año que podemos evaluar y desarrollar jugadores. Pero para el desarrollo de la región también es muy importante, para Chile, Uruguay, Brasil, tener equipos como Canadá y Estados Unidos, que son equipos mundialistas, es muy importante. ¿Cómo se están preparando? ¿Son días de mucho calor? ¿Difíciles para entrenar? Sí, son días de mucho calor, pero esas sí son las pretemporadas y a veces, bueno, es uno de los desafíos también a sobreponerse, ¿no? A veces en esta etapa de la temporada, que es justamente el principio, hay que tener una degrada línea entre exigir el cuerpo al máximo y no lesionarse, ¿no? Bueno, eso está también, es importante para que los chicos empiecen a conocer su cuerpo, sus límites y creo que, por suerte, estamos hasta ahora todos bien. Bueno, por último, te pido unas palabras para toda la gente de Rugby Fuerino que está esperando este partido, que es el más importante para ellos, porque es la primera vez un seleccionado allá, están con muchas ganas de verlos. Bueno, un saludo enorme, nosotros también con muchas ganas de ir allá, ojalá que nos acompañen, ojalá que salga todo de la mejor manera y ojalá que nosotros podamos brindarle un buen espectáculo. Muchísimas gracias.